Hoy es un buen día para acabar con tu vida. Pero ¿cómo hacerlo si eres eterno? Regresa el X-Men más salvaje. Y su furia no conoce límites. Wolverine Inmortal. En Pay Per View. A partir del 20 de diciembre. Una buena acción te puede salir muy cara. Afilen sus gatos. Solo por Inter. ¡Gracias!